Y vamos a continuar en el capítulo 2. Este capítulo nunca se termina. Es un capítulo que tiene mucho que enseñarnos, especialmente cuando nos conectamos con Apocalipsis. Y eso que no estoy refiriéndome a los eventos que actualmente están tomando lugar. Usted ya conoce lo que está pasando. Quiero traer historias de lo que está sucediendo entre las naciones actualmente. Yo quiero enfatizarme solamente en lo que es la Biblia. Y al saberse todas esas cosas, pues automáticamente va a tener una bonita interpretación de lo que está sucediendo en el mundo. De esa manera es que se puede detectar. Ahora, tenga cuidado al escuchar personas que hablan sobre los días finales, el Apocalipsis y todas estas cosas proféticas y escatológicas. Porque dicen cosas que pueden confundir a cualquiera. Y hay que tener mucho cuidado con todo esto. No se acostumbra a escuchar personas que ni conoce, por muy bonito que hablen. Entonces, tenemos nosotros que entender esto, mi hermano. Por eso usted tiene su iglesia, tiene su pastor, para que aquí nos alimentemos. Porque si nosotros, teniendo nuestra iglesia, queremos andar buscando otros pastos por allá, nos pueden dar veneno. Y al rato, pues, ¿qué pasó con el hermano? Se murió. Le dieron veneno. Y eso puede hacer rebelde a cualquiera en la iglesia. A cualquiera lo puede hacer rebelde. Si usted dice a mí, no, trate, se va a dar cuenta. Bueno, mi consejo es que mejor no trate. Ok. Daniel capítulo 2. Estábamos hablando, hermanos, sobre este sueño. El sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Babilonia es un imperio, en ese tiempo, mundial. Es un imperio que tiene un control sobre todas las demás naciones. Daniel se lo dice cuando interpreta ese sueño. Ahí en el capítulo 2. Y nosotros prácticamente vemos que los imperios, hasta el día de hoy, están tomando lugar. Ya sea, este, muy, evidentemente, la forma bélica, comercio y la ciencia también. Todo esto está tomando lugar, mis hermanos. Realmente, aunque quizá no lo aceptemos, nosotros todavía vivimos la vida de esclavos. Porque estamos bajo el control de los gobiernos. Pero esto no quiere decir que Dios no está con nosotros. Dios está con su iglesia. Jesucristo dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Pero que confiáramos en Él, que Él ha vencido al mundo. Entonces, el enemigo, Satanás, tiene al mundo bajo su poder, menos a la iglesia. Por eso, el enemigo está bien enojado con nosotros. Porque dice, aquel que está allá, cuando yo lo quiero llevar a la barra, se va. Aquel que está allá, cuando lo quiero llevar a este lugar, o quiero que haga esto y lo otro, lo hace. Pero este, no sé por qué no puedo hacer que haga lo que yo quiero que haga. Y pierde las esperanzas porque ve que con nosotros está el que todo lo puede, el más poderoso, Cristo Jesús, mis hermanos. Y este es un privilegio grande que nosotros tenemos. Dijimos que la cabeza de la estatua es Babilonia, la cabeza de oro. Y este imperio se mantuvo desde, oiga bien, desde el año 605 antes de Cristo, hasta Nabonido y su hijo Belsasar, que terminó este reino entonces en el año 539 antes de Cristo. Y luego tenemos en la estatua el pecho y brazos, que son de plata. Esto representa a los medos persas. Y Silvio el Grande fundó el poderoso imperio de Persa en el año 559 antes de Cristo. Al decir antes de Cristo, quiere decir, antes de que Cristo naciera. Después de Cristo es después de su nacimiento para el presente. Ahora, oiga bien, Ciro es el único gentil en la Biblia llamado pastor, llamado ungido, por decirlo así, en el Antiguo Testamento. Ahí dice ya es capítulo 44, del versículo 26 al 28. Dios está prometiendo como, bueno, mucho tiempo antes de que Ciro naciera, está prometiendo que lo iba a usar para traer a su pueblo de regreso a Judá, a Jerusalén, porque iba a ser llevado cautivo por Babilonia, por Nabucodonosor. Y oiga bien como él habla en el versículo 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás abatida y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Luego sigue diciendo, que dice a las profundidades, que dice de Ciro, es mi pastor, oiga bien como le llaman. Ciro no es judío, no es israelita, no es nada. No viene de Abraham, es un gentil. Está aquí profetizando Isaías y Ciro ni siquiera había nacido. Y Dios menciona su nombre y dice todo lo que él va a hacer. Todo lo que va a ejecutar. Dios conoce el futuro de cada uno, de cada hombre en esta tierra. Yo le doy gracias a Dios porque Dios sabe lo que yo voy a vivir el día de mañana. Y por eso sé que como él me ama, va a cuidar de mí. Porque el mañana no es nuestro. El mañana Dios lo regala. Y cada día que viene, gloria a Dios. Qué bendición que estamos caminando sobre la tierra todavía. Entonces, Ciro es llamado pastor. Que dice, Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. No te vienes, por eso a Dios se le llama rey de reyes y señor de señores. Porque aunque Dios está tratando con el pueblo de Israel, está tratando con el pueblo de Judá, Él también controla los reyes de todas las naciones. Y ama a todas las naciones. Mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas. Ninivitas que eran del pueblo asirio. Jonás estaba muy enojado con los asirios. Y no quería ir a predicarles para que no se arrepintieran y que Dios destruyera a Ninive. Pero como Dios es amor, hizo todo lo que hizo ahí para que, de todas maneras, Jonás fuera a predicarles a los de Ninive. Así que cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Aunque Ciro hizo el trabajo, sin embargo, esto es de crédito, pero de crédito a Dios. Él hizo el trabajo, pero ¿quién estaba trabajando por medio de Ciro? Dios. Él estaba haciendo todo el trabajo allí, por medio de Ciro. Así pasó también con los asirios, cuando Dios llevó a las diez tribus, al cautiverio, que los esparció, que no se sabe ni dónde están ahora. Asiria pensaba que por su poder estaba haciendo todo lo que estaba haciendo. Pero veamos la soberanía de Dios en Isaías, capítulo 10, versículo 5. O Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Muy bien, los asirios vinieron y se llevaron a las diez tribus, pero era Dios el que estaba actuando allí. Le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. ¿Quién estaba haciendo esto? Dios por medio de Asiria. Él ya tenía un plan y estaba usando a una nación gentil para castigar a su propio pueblo. Aunque él no lo pensará así, ¿se da cuenta? Ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas, porque él dice, mis príncipes no son todos reyes. En otras palabras, él piensa que por su poder este rey está haciendo todo lo que las conquistas y todos los despojos y destrucciones a las naciones. Pero es Dios el que está motivando todo. Dios es el que dirige nuestros pasos. Y por cierto, y esto es importante que lo sepamos, Dios usó a Babilonia para castigar a Judá. Se fueron también los justos allí. Daniel, Ezequiel, Jeremías, también ellos sufrieron. Y aunque Jeremías tuvo ciertos privilegios, más sin embargo, todo el pueblo estaba allí cautivo, jóvenes como Sadrach, Mesach, y Abednego que están en Daniel. Ellos estuvieron cautivos en Babilonia, pero Dios usó Babilonia. Y lo importante acá es que cuando Dios usa a una de estas naciones para castigar a su pueblo, de todas maneras, estas naciones no se quedan impune. impune. Quiere decir, Dios las va a disciplinar, las va a castigar porque de todas maneras tocaron a su pueblo. Tocaron a su pueblo. Las usó para castigar a su pueblo, pero como ellos tocaron a su pueblo, también ellos van a ser castigados por Dios. Esta es una lección tremenda para nosotros porque alguien puede tener mucha razón para venir en contra de un siervo de Dios, de una iglesia, de un liderazgo, puede tener mucha razón y quizás hasta Dios se lo permita para disciplinar, pero esta persona que tenía razón y que tomó la vara en sus manos para traer aflicción y para traer castigo a esa persona que según ella pues pecó y que merece que se le trate de esta manera, que merece que se le diga esto, que merece lo otro, está bien, lo va a hacer, tiene mucha razón según esta persona. Sin embargo, así como estas naciones no quedaron impune, estas personas tampoco quedarán impune. ¿Por qué? Porque se han metido en un territorio donde es Dios el que tiene que juzgar. Porque hermano, cuando alguien realmente ya no es aceptado por Dios en un ministerio, el mismo Dios lo tumba en diferentes maneras, como como quiera, lo tumba. Porque la obra ¿de quién es? La obra es de Dios. Y es peligroso cuando hay gente que piensa que la obra es de ellos y que son soldados, que son policías y hacen averías en las iglesias, hacen averías con los siervos del Señor, critican a los líderes, andan peleando con los diáconos, andan haciendo cosas que no necesitan hacer. Ahí hay un problema serio. Esta gente se va disminuyendo su vida espiritual poco a poco, va decayendo, va decayendo, va decayendo y cuando usted menos piensa, ya no los ve. Los ve cabizbajos como las gallinas que tenía mi abuelo. ¿Cómo se llama esa enfermedad que se agarra a las gallinas? Acidente, ¿verdad? El gallo ya no cantaba. ¿Y por qué no canta el gallo? Hijito, me decía mi abuelo, es que tiene accidente, está enfermo. Así hay muchos creyentes que se meten a querer juzgar la obra del Señor y luego están como ese gallo que ya no canta, está enfermo y esto es peligroso. Oye bien, lo que dice entonces el versículo 12 de Isaías 10 y dice pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sion y en Jerusalén castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. ¿Se da cuenta? Se sintió más grande que Israel, se sintió más grande que el pueblo de Dios. Ahí es donde Asiria pecó. El fariseo que estaba hablando al lado del publicano hubiera salido justificado si no se hubiera metido con el publicano. se da cuenta pero como se metió con el publicano entonces no le valió todo ese palabrerío que que usó para estar en la presencia del Señor. Dijo no soy como este que está acá. Entonces yo no quiero que Dios me use a mí para castigar a alguien que que por alguna razón debe ser disciplinado por Dios para andarlo fastidiando y andarlo criticando y andarlo señalando y hablando y querer que todo el mundo lo sepa y que casi me animo para llevar la noticia al canal 52. no quiero que Dios me use de esa manera si yo voy a usar que me use para orar por esa persona para defenderla que el diablo no lo acabe de destruir porque realmente hermano estamos en una guerra donde cualquiera de nosotros puede ser herido por los dardos de Satanás si nos descuidamos y caer ahí en el piso y estar tirado ahí y se pasan los compañeros y no nos hacen caso pues vamos a morir alguien tiene que levantar al soldado herido usted ha visto verdad esas escenas reales donde el soldado compañero del soldado herido no sigue tirando balas sino que agarra a su compañero y se lo lleva en el hombro y lo va y lo lleva a un lugar seguro para que que no muera lo protege estamos en guerra todos nosotros tenemos el mismo uniforme todos nosotros tenemos las mismas armas el mismo propósito el mismo general todos nosotros estamos peleando una batalla recia en esta tierra y si no nos ayudamos unos a los otros vamos a tener dificultades con Dios Dios castigó estas naciones como castigó también a Babilonia los de Babilonia era esta cabeza de oro en estatua los pechos y brazos los menos persas que estuvieron del año 538 al año 335 antes de Cristo es el pecho y brazo de plata y que sirve el grande fundó el poderoso imperio de persa en el año 559 ahora este imperio de persa tiene su historia en la Biblia cuando nosotros nos vamos al libro de Esdras y al libro de Neemías y nos vamos al libro de Esther esos tres libros es parte de ese imperio persa ahí en Esther en Esdras capítulo 1 del versículo 1 al 4 vea lo que dice como Dios usó a Ciro para que Israel regresara pero eso lo voy a leer porque es una profecía que se cumple Esdras capítulo 1 del 1 al 4 en el primer año de Ciro rey de Persia mire como se cumple la palabra de Dios para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo así ha dicho Ciro rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en cuidado oiga bien lo reconoce ¿verdad? ¿cómo este hombre conocía a Jehová? bueno tuvo que haber tenido testimonio de los judíos estos judíos realmente hermano como Daniel como Sadrach Mesach Abednego y otros más que no se registran en la Biblia ellos dieron buen testimonio de Jehová y impactaron a estos reinos y conocían su testimonio estoy seguro que Ciro conocía muy bien todo lo que pasó con Daniel en el pozo de los leones con los tres varones hebreos en el horno de fuego como Daniel interpretaba los sueños como Daniel hacía esto en el nombre de Jehová y eso pues impactaba a estos reyes entonces dice versículo tres quien hay entre vosotros de su pueblo está hablando los judíos quien hay entre vosotros de su pueblo sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel él es Dios la cual está en Jerusalén ya yo lo tenía preparado le dio un corazón bastante noble dice Zacarías que Dios crea el espíritu de cada hombre para ponerlo en el cuerpo por eso es que nosotros somos hechura suya somos de Dios aquí él da la orden de que salgan por supuesto usted tiene que leer el libro de Esdras y de Nehemias y se va a dar cuenta todavía la oposición que estos judíos tienen enfrentan para construir la casa para construir los muros aunque el rey Ciro dio la orden por parte de Dios el diablo todavía se opuso Dios puede hablarte y decirte a ti que hagas algo que él va a estar contigo pero eso no está diciendo que el diablo no se te va a oponer y que y que no te vas a dar cuenta cuando el diablo te ataque ya lo te va a atacar de todas maneras pero Dios ya te ha dicho que hagas lo que él quiere que hagas y el diablo no podrá vencerte pase lo que pase él va a estar contigo ahora está el vientre y los muslos que representan a Grecia Babilonia los nuevos persas y luego viene Grecia que está representado por el metal de bronce desde el 333 al 323 antes de Cristo ahora Grecia dominaría sobre toda la tierra y Grecia entró en su edad de oro con su líder llamado Pericles usted que ha estudiado historia pues se recuerda este nombre Pericles en los años 461 hasta el 429 antes de Cristo ahora hubieron hombres importantes allí como Felipe de Macedonia quien realmente fue el que conquistó Grecia su hijo Alejandro el Grande fue uno de los más famosos conquistadores en la historia universal y murió a la edad de 32 años en la India cuando él murió su imperio se dividió tal como lo profetiza Daniel cuando lleguemos a esta parte usted se da cuenta cómo se cumple la palabra del Señor quiere decir que Ptolomeo reinó sobre Egipto Seleuco Nicator sobre Siria de aquí procede Antioquio Epífanes quien estuvo de entre los años 176 al 163 antes de Cristo Antioquio Epífanes está tipificando al anticristo porque el anticristo va a ser lo mismo que hizo Antioquio Epífanes de matar muchos judíos por no querer adorar al dios Zeus que él puso en el templo en vez de adorar a Jehová que adoren al dios Zeus y que tomó una cerda y derramó la sangre de esa cerda en todo el templo y lo abominó completamente entonces hubieron unos levitas llamados Macabeos conocidos como Macabeos ahí está la historia del padre de los hijos que fueron hasta reyes y por ser reyes y al mismo tiempo estar como sacerdotes en el templo hubo una división entre los judíos y ahí se nacieron los fariseos y los saduceos y luego pues después vinieron los esenios ahora en Grecia y Macedonia reinó Casandro en Asia Menor Lisímaco cuatro Ptolomeo Seleuco Casandro y Lisímaco este imperio de Grecia puede ser muy importante aquí la filosofía toma un lugar preponderante en la historia si usted es estudia un poco de filosofía se va a dar cuenta que realmente estas personas estos filósofos vinieron a influenciar el mundo entero el idioma griego vino a ser como el inglés en nuestro tiempo actual donde quiera que una persona vaya y sabe hablar inglés o lo entiende no va a tener problemas para comunicarse si usted va a Turquía la mayoría ahí por ley tienen que estudiar inglés y va a esos lugares de Asia menor si va a Israel los sinalistas aún o los judíos que están viniendo de Europa que hablan verdad no el español ni el inglés entonces tienen que aprender el inglés para poderse comunicar porque el inglés es el idioma del mundo entero universal acá en otras palabras el idioma del comercio ahora vemos nosotros hermanos que el idioma griego quedó plasmado en los judíos y eso era era el idioma que hablaban el coine el coine es el griego del pueblo como nuestro español que lo hablamos nosotros acá en el nivel de grupo de calle de verdad pero en cierta ocasión estaba hablando con alguien en México por teléfono de mi compañía porque o sea donde yo trabajaba y me comuniqué con él por razones de que yo también hablaba español y dije bueno voy a hablar con él en español pero me estaba hablando en un español que yo pensaba que era otro idioma y le digo yo me estás hablando en español o en qué dice sí te estoy hablando en español pero estaba usando palabras no comunes para referirse a todo lo que concierne al tema de ingeniería es cierto usted puede conocer muchos de esos temas pero aunque el inglés sea su segundo idioma o su tercer idioma usted está familiarizado en su inglés con todo este sistema pero cuando ya lo quiere hablar en español hay un problema serio como que no no se puede usted conectar porque la etimología de las palabras las aprendió en inglés ahora si hubiera aprendido en español pues no hubiera ningún problema pero cuando uno viene allá del ranchito que solamente conoce las palabras de ganadería y de campo y luego viene para acá a los Estados Unidos y estudia todo lo que llega a aprender después en inglés no puede decirlo en español aunque pudiera saber su significado pero le va a costar bastante decirlo o hablar esos temas en español pero así estaba entonces en ese tiempo el mundo cuando los griegos estaban controlando todos querían aprender el griego todos querían aprender el griego porque el que sabía griego era bien educado era respetado le daban honores oh tú hablas griego ok está bien entonces vente a mi casa te invito a mi cumpleaños ¿a poco no no pasa así también aún entre los hispanos el que el hispano que viene y no habla y no habla el inglés y todo no se quieren juntar con ellos los muchachos están todos hablando inglés y el pobrecito que vino solamente está tranquilo ahí riéndose de ver que no lo toman en cuenta pero cuando empieza con su inglés háganse en algún lado porque ahí les va aunque parezcan como que fueron unos bombazos que estoy tirando pero bueno en el tiempo de Jesús el griego era bastante fuerte como un idioma principal pero estaba también el arameo el arameo más que todo los judíos no lo querían perder el arameo pues era el que hablaban y Pablo hablaba el arameo aunque se dice el hebreo porque el hebreo todavía estaba en pie pero el hebreo se se puso en el ámbito religioso quiere decir que todo aquel que hablaba hebreo era para estudiar la biblia o sea la ley era para estar con su grupo hablando sobre estudios de la ley del Torah en otras palabras era considerado como un idioma consagrado a la religión la iglesia trajo beneficios importantes educó mucho a los judíos Pablo hablaba el griego hablaba el hebreo y tal parece que hablaba el latín entonces era un hombre preparado las piernas de hierro y pies de hierro y barro cocido en estatua representan a Roma y Roma pues siendo una ciudad bastante o sea un reino bastante imperioso cayó en el año 476 entonces se dividió geográficamente políticamente y religiosamente en dos partes Roma en el occidente y Constantinopla en Asia Menor y el oriente eso es solamente el principio porque no puede haber alianza entre Roma y las demás naciones no puede haber ya está establecido por el barro cocido que está allí con el hierro no se puede mezclar de todas maneras pero vendrá la Roma resucitada ahora mismo Roma como un imperio no está controlando el mundo pero lo que está haciendo es quererlo controlar religiosamente por eso en Apocalipsis aparece la Babilonia religiosa y la Babilonia política la Babilonia religiosa es la mujer que es cargada por la gran bestia en los primeros tres años y medio quiere lucirse como una gran religiosa pero es una engañadora esto usted lo puede ver claramente cuando lee Apocalipsis capítulo 17 es la madre de las rameras ahora se dice Babilonia porque de ahí viene la hechicería la astrología todo todo lo malvado todo lo demoníaco sale de Babilonia recuerde que allí fue la primera rebelión con la torre de Babel queriendo el hombre llegar al cielo pero está una Roma resucitada en el tiempo del fin que está ahí en Apocalipsis capítulo 13 y oiga bien cómo esta Roma resucita esta Roma pues ata el mundo con su religión y con su política Roma hoy en día está siendo representada por la iglesia católica que la iglesia católica quiere controlar los reyes de la tierra los presidentes es evidente cuando llega a un país a una nación quién llega a recibir como que si fuera Dios el que está llegando llega el presidente con todo su equipo y qué es lo que hacen al llegar a besarle la mano ¿verdad? aunque este papa que está ahora no le gusta que le besen nada porque le da cachetadas a la gente si se enoja puro argentino ahí vino una señora usted vio que le quiso agarrar la mano y luego le agarra la mano y respétame bueno el punto es de que es una fuerza espiritual la que hay en este momento religiosa una fuerza destructora note bien que que Daniel la ve como la cuarta bestia que es horripilante horrible indescriptible Daniel estaba asustado una bestia terrible eso es lo terrible de Roma pero va a resucitar y esta es la Roma imperial y oiga bien si usted ha leído el capítulo 7 de Daniel ahí encuentra cuatro animales uno representando a cada reino que está en esta estatua esta es la Roma imperial con las cuatro características de las cuatro bestias de Daniel 7 que también aparece con la manifestación imperial de los cuatro materiales de la estatua del sueño de Nebucodonosor entonces Apocalipsis 13 nos presenta las piernas de hierro y los pies de hierro y barro cocido que también es la bestia horrible que la piedra no cortada con mano destruirá quiere decir que Roma va a ser destruida por Cristo Jesús era la piedra en la estatua del sueño de Nebucodonosor la piedra al pegar en los pies de la estatua destruye los cuatro reinos estos reinos poderosos que tuvieron oprimido al pueblo de Israel note bien que la piedra destruye la estatua porque los cuatro reinos están o han victimizado al pueblo de Israel entonces Dios viene y viene a vengarse contra estos reinos porque tocaron al pueblo de Israel aprendamos esto muy bien hermano no podemos tocar lo que ya Dios ha sellado dice Efesios que cada uno de nosotros hemos sido sellados con las arras del espíritu quiere decir que el que te toque a ti está bien se va a deleitar le dice esto le dice esto pero Dios le va a traer castigo de todas maneras de todas maneras va a traer castigo porque eso es lo que la vida nos enseña pero nosotros tenemos que entender que dentro de estos cuernos que tiene la bestia se levanta un cuerno pequeño que este es un cuerno poderoso es un cuerno pequeño de esta bestia que sube del mar el anticristo surge con poder y habla blasfemias en contra de Dios mire lo que dice Daniel 7 8 vamos a adelantarnos a tomar un pasaje de Daniel 7 8 mientras yo contemplaba los cuernos y aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros quiere decir no hay alianza ahí no se puede mezclar el hierro con el barro cocido y aquí que este cuerno oye bien tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas aparece entonces de acá de ese imperio romano de esta bestia aparece el cuerno pequeño que viene a hablar blasfemias en contra de Dios le damos con cuidado porque el luis 13 más adelante vamos a ir explicando esto solamente quiero adelantarles a ponerles en sus manos estas herramientas miren lo que dice Apocalipsis 13 aquí están las dos bestias me paré vamos a leer de versículo 1 me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo note bien que tiene siete cabezas son siete reinos que han controlado al pueblo de Israel vamos a leer más adelante y luego en sus cuernos diez diademas van a haber diez naciones que van a estar apoyando a este reino es una confederación de naciones que van a estar preparadas ahora estas naciones van a estar preparadas para la guerra de Armagedón son naciones que van a mandar su ejército porque van a tener poder sobre las demás naciones para esperar al que viene en las nubes allí en el valle de Armagedón todo eso es una preparación porque esta bestia no quiere que venga Cristo a reinar porque sabe que Cristo viene a reinar y él quiere ser el rey pero por eso en Apocalipsis 19 dice que en el cinturón que trae Jesús dice el verbo de Dios rey de reyes y señor de señores es de ahí viene la nube y luego tiene un nombre blasfemo y la bestia que viera semejante oiga bien a un leopardo si usted ve el capítulo 7 de Daniel cuando llegamos ahí se va a dar cuenta y la bestia que viera semejante a un leopardo esta es Grecia Grecia y sus pies como de oso estos son los menos persas y su boca como boca de león esto es Babilonia y el dragón de Dios su poder y su trono grande y autoridad quiere decir que en esta bestia estaba compuesta la unión de estos cuatro reinos para que esto es para que vea usted el poder que va a tener la bestia esta va a tener en sí un poder grande porque cuando lleguemos a Daniel 7 se va a dar cuenta que estas bestias no solamente eran animales que se podían identificar como leopardo oso y su boca como de león sino que tenía agregado ciertas cositas más que un animal normal no lo tiene uno de ellos tenía alas no entender la rapidez con que vienen a conquistar vi una de sus cabezas como herida de muerte quiere decir esta es la Roma que ahora mismo está herida no tiene tanta fuerza política porque está herida tiene fuerza religiosa pero lo que es el campo político esta Roma está herida no puede controlar el mundo entero a su manera vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia oiga bien como esta Roma resucita y la tierra todo el mundo queda maravillado y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia una de sus cabezas vio herida es la que no está funcionando ahora mismo y adoraron al dragón el diablo recuerda que está que está la trinidad el dragón la bestia y el falso profeta esa es la trinidad y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia quien le dio autoridad a la bestia el dragón el diablo y adoraron a la bestia quien adoraron a la bestia diciendo quien como la bestia y quien podrá luchar contra ella se le dio boca que hablase grandes cosas y las feñas y se le dio autoridad para actuar 42 meses 3 años y medio que son los últimos 3 años y medio de los 7 años en los primeros 3 años y medio la babilonia religiosa todo el mundo engañado oh este es el verdadero mesía oh este construyó el templo oh este aquí y este allá pero en los en la segunda mitad de 3 años y medio ya todo es en contra de israel aquí empieza la persecución de apocalipsis capítulo 12 en contra de los israelitas y es aquí donde aparecen las 10 tribus identificadas por dios y dios sella 12 mil personas de cada tribu la iglesia ya no va a estar acá así que no se preocupe usted si lo va a ver en la noticia eso ya no va a estar acá luego dice en versículo 6 y oye bien y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo esto es importante quienes son los que están siendo maldecidos por esta bestia el nombre de jehová primero dios su tabernáculo el templo porque los judíos tienen su templo los israelitas y luego dice y de los que moran en el cielo no es contra los ángeles eso hay que entenderlo muy bien no es contra los ángeles es contra la iglesia porque la misma la misma bestia sabe que la iglesia ya no está en esta tierra está en el cielo entonces está maldiciendo a los que moran en el cielo nosotros ya vamos a estar necesitados allá que la bestia diga lo que quiera que nos maldiga de la manera que quiera esa maldición ya el aire mismo se la lleva por ahí nosotros vamos a estar en las bolas del cordero el mismo diablo sabe que la iglesia va a estar allá en el cielo y muchos acá que son predicadores y maestros dicen que la iglesia va a estar acá el mismo diablo es más sabio que ellos andan predicando que la iglesia va a estar en la gran tribulación ahora dice acá esto hay que interpretarlo bien versículo 7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos aquí muchos dicen oh se dan cuenta allí está la iglesia allí está quienes son los santos acá las 10 tribus que ahora parecen que son identificados como israelitas los judíos que se componen de judaí benjamín entonces apocalipsis capítulo 12 no habla de nadie más siendo perseguido por el anticristo habla exclusivamente de el pueblo de israel que está siendo perseguido por el dragón el mero diablo la iglesia católica interpreta apocalipsis 12 diciendo que la mujer que está dando a luz aquí es maría otros están diciendo que es la iglesia pero la vida es clara está hablando de israel con sus 12 estrellas que son las 12 tribus ahí en apocalipsis 12 de 1 al 2 y además la iglesia nunca va a dar a luz a cristo sino que es cristo el que hizo nacer a su iglesia y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos quiere decir en otras palabras matarlos también se le dio autoridad sobre toda oye bien esto es importante sobre toda tribu pueblo lengua y nación nadie va a estar fuera del gobierno de esta bestia por eso cristo saca su iglesia para que su cuerpo no esté bajo el dominio del régimen del anticristo saca del mundo y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo el pueblo de Israel ha sido destinado acá para salvación si alguno tiene oído oiga si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos ahora esta es la primer bestia que resucita ahora una de sus cabezas resucita ahora vea la segunda bestia la primera bestia sale del mar la segunda bestia dice después vi versículo 11 otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero miren que tremendo pero hablaba como dragón es ya de engañar engañar para que la gente acepte sus palabras hablaba como un cordero o sea pues o sea dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada estas palabras adoren a Roma también hace grandes señales esta segunda bestia hace señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió yo creo que aquí quizá va a haber un clonaje o algo de la primera bestia porque esta imagen habla esta imagen se mueve esta imagen tiene ciertas reacciones hacia el pueblo de Israel y el mundo y el mundo entero en sí obligándoles a que adoren a que se sellen dice y en versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase y hacía que a todos pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre note bien y que tuviese y que ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese número uno la marca número dos o el nombre de la bestia número tres o el número de su nombre ahí es donde está el engaño hay que saber muy bien muchos están esperando que sea el 666 eso no trabaja de esa manera esto es solamente un número que identifica el hombre en su bestialidad total aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues el número de hombre y su número es 666 se da cuenta lo que Daniel está viendo está apareciendo acá pero en la forma de los animales que viven en el capítulo 7 estos cuatro reinos todavía van a estar en acción con su poder pero estos reinos van a estar conglomerados o unidos en una sola bestia con mucho poder e influencia sobre el mundo y luego termino con esto para que vea usted lo que es la trinidad diabólica estos son los textos que manifiestan la trinidad diabólica apocalipsis 1613 lo dice claramente acá y vi salir de la boca del dragón de la boca de quien del dragón y de la boca de la bestia de la boca de quien la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas cada uno de ellos tiró su espíritu inmundo en forma de ranas para que vea usted por eso no coman ni piernas de rana no 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 estoy bromeando usted come todas las ranas que quiera y vi salir de la boca del dragón de la boca de la bestia de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas ¿sabe para qué salen estos tres espíritus inmundos salen para engañar a todos los moradores de la tierra para que vengan a pelear contra el que viene a las nubes en el valle de armagedón algunos dicen que estos tres espíritus inmundos es el falso evangelio otro es el comunismo y el otro es el islam o el socialismo ellos tienen su forma de poner esto apocalipsis 19 20 dice y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre aquí no se le llama dragón aquí se le llama diablo donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos la trinidad diabólica va a ser atormentada por los siglos de los siglos apocalipsis 22 dice y prendió al dragón la serpiente antigua aquí se le llama aquí se le llama todos los nombres dice y prendió al dragón la serpiente antigua que es diablo y satanás tantos nombres que tiene el diablo ¿verdad? ¿por cuál de ellos hay que llamarlo? y lo ató por mil años apocalipsis 20 10 y el diablo que los engañaba fue lanzado en el agua de fuego y azufre donde estaban las bestias y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos esto ya lo leímos ahora yo quiero decirles esto pues yo termino lo que Daniel estaba viendo en esa estatua era lo que tenía que venir pero oiga bien aunque estos reinos ya pasaron con Roma quedándose a medio camino y necesita ser resucitado todavía aunque ya pasaron no necesariamente porque ya pasaron no van a venir de nuevo a controlar el mundo entero la fuerza espiritual que está en estos reinos va a aparecer de nuevo ¿no te ven que la estatua representa los reinos en su forma literal visible tangible lo que usted ve hay un rey hay un ejército están conquistando están haciendo esto de lo otro la gente ve nada más el movimiento la acción pero los animales las bestias de Daniel 7 representan lo que hay adentro de ellos adentro de ellos el espíritu de ellos así que Dios le reveló a Daniel la parte exterior de estos reinos y la parte que está en el interior de cada uno de estos reinos y esto se va a juntar en la gran tribulación otro punto que Dios no es trino si el diablo es un imitador tremendo ¿qué está haciendo aquí el diablo? imitando la trinidad de Dios y todavía por ahí dicen algunos que Jesús es el Padre que Jesús es el Espíritu Santo y que Jesús es Jesús y que sólo Jesús que tremendo ¿verdad? mire hermano por eso cuando usted agarre uno de esos videos que ponen en Facebook tenga mucho cuidado yo veo hermanitos que le ponen like hasta videos de hechiceros like por ahí habían unos hermanitos hasta tomando cerveza estaban ahí like like no tienen delicadeza le ponen like a los que están tomando cerveza ahí usted qué barbaridad si usted le puso like quítese like de ese video porque al ponerle like usted también está metido ahí o metido está diciendo cómo me hubiera gustado estar ahí también sí eso es lo que quiere decir el like hay que tener mucho cuidado con esto porque no podemos estar hermano siendo engañados tenemos que saber que nuestro Dios es un Dios celoso que él tiene su programa Dios tiene su programa y es hermoso saber cómo es que Dios trabaja un programa especial para el mundo y dentro de ese programa estamos nosotros cuántos decimos aleluya Dios me lo bendiga me lo guarde voy a invitar a los niños que pasen para acá con sus maestros sus padres 10 11 11 12 14 18